Mira que increíbles ofertas para ti, solo en La Colonia Pasillo Verde. Aceite de girasol cada día 1.5 litros, 122.95. Tripac sopa de pollo con fideos Doña Mari 60 gramos, 13.95. Pañales para bebé Huggies Classic, 189.55. Cepillo dental Colgate Slim Soft White, 101.95. Desinfectante fabuloso, 900 mililitros, 23.35. Visítanos en nuestro Pasillo Verde, en todas nuestras tiendas a nivel nacional. La Colonia, acá te queremos.